hola mis amigos pues mira les presento un reloj bombar sierr máquina bm 13 7753 de 27 joyas es una eta esta no es values y con referencia de modelo 65 687 es un reloj pues obviamente de semi nuevo si así es la máquina así debe de ser chica ahí debe de decir los quintos ahí abajo que son 27 joyas ahí la ven y abajo debe de decir abajo de donde oscila ese volante que se mueve o sea sé aquí debe de decir eta y su calibre no tengo una cámara así que no se ve pero ahí ahí está el número y el movimiento de base eta si así son las máquinas pues ya después de que vimos la máquina aquí les presento la tapa capelán modelo 65 687 es la referencia del modelo su correa de piel grabada caja de acero de 43 milímetros la correa es café con costura blanca su tono de carátula vean qué hermoso se ve es un color tipo cobrizado o bronce este pues es modelo 2021 te reitero 43 milímetros caja de acero automático calendario al 4 triple cronógrafo a 12 horas su carátula en tono muy muy especial edición prácticamente especial su corona va a marciar su broche desployante en va marciar de verdad que esto es un reloj para los coleccionistas muy bonito hay un ba marciar viejo como de los 60 igual con la misma carátula lo que se ha venido pero no más que se salió en oro en oro de 18 y éste es de acero moderno edición capelán chulada va marciar y son relojes que me sacan un suspiro travesias urbanas méxico dss en su módulo sección de la orología el gusto siempre por el tiempo su calendario al 11 ahí ven el push cristal zafiro muy 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 bonito el tachí meter en aplicaciones en rojo con relieve en tono brillante de color bronce no de verdad que es algo excepcional muy muy bonito y pues por el tamaño carajo el divino entre grandes del sangre suicida si requieres alguna asesoría autentificación de alguna pieza de reloj de cualquier tipo de gama a tus órdenes de verdad que bueno te va a mencionar que hay movimientos de cuarzo automáticos cuerda manual electromecánicos y pues bien un día les vamos a dar un vídeo de un reloj cucú y uno de péndulo de sonerías así nomás y hasta donde tope el divino entrepente es el sangre suicida un bomber seer modelo referencia 65 687 movimiento máquina bm 13 77 53 27 joyas chulada